¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 210 del manga de Jujutsu Kaisen. Un capítulo bastante intenso ya que se nos muestra parte del pasado de Kuruzu y su relación con Megumi, además de tener una versión de Itadori bastante sorpresiva en este episodio, que nos muestra lo dañado que está actualmente. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el capítulo, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 210 está titulado Ofrenda a los dioses parte 2, siendo la continuación directa del capítulo pasado donde vimos que los soldados son la ofrenda a los dioses. Pero bueno, comenzando con este episodio, de primera instancia se nos muestra algo bastante extraño y turbio, ya que al parecer en una casa abandonada hay una maldición la cual le está dando de comer a tres huérfanos. Siendo uno de estos la mismísima Kuruzu, mencionándonos que a pesar de que todos estos huérfanos sabían que eso no era su madre, obviamente les estaba dando de comer y en esta situación tampoco tenían muchas opciones. La verdad es que a pesar de que no se ahonda más en esta historia me suena bastante interesante, y me encantaría saber el origen de esta maldición y cómo es que no ataca a los humanos y más bien se pone a cuidar a niños huérfanos. Puede ser que esta maldición esté conectada con alguna desgarradora historia de alguna madre y sus hijos. Pero bueno, independientemente de esto, ahora sí regresamos a las colonias donde nos encontramos con Megumi e Itadori, los cuales se encuentran interrogando a uno de los soldados y preguntando acerca de lo que está pasando y claramente por qué los están atacando. Debido a esto, el soldado comienza a explicar que a pesar de que no sabe mucho, debido a que él simplemente es un cabo, sí conoce el objetivo, ya que al parecer ellos quieren obtener una fuente de energía alternativa, básicamente la energía maldita que ellos están utilizando. De esta forma observamos que este tipo es capaz de hablar japonés, por lo que se dan cuenta que básicamente este fungía como traductor para los soldados, diciendo que este directamente es un traidor. De esta forma rápidamente Megumi comprende la situación, e incluso Kurusu menciona que se le hace extraño que Japón no hubiera pensado antes en esto, es decir, el hecho de utilizar la energía maldita como una especie de energía para potenciar la ciudad y otro tipo de actividades. Ya que obviamente el hecho de obtener energía a partir de los humanos habría sido un increíble negocio para el país. Pero de esta forma se nos explica que debido a que el país directamente está dirigido por la sede de hechicería, esto era poco probable, ya que a ciencia cierta nunca se quiso divulgar la información acerca de este nuevo tipo de energía. Y si lo comenzaban a utilizar en Japón, muy probablemente el resto de países se enterarían rápidamente, causando los conflictos que vemos en este punto. Además de que el propio soldado confirma que una cultura como Japón no se atrevería a utilizar a las personas o explotarlas con el fin de obtener este tipo de energía, ya que en este país se tiene que tener una fuerte mentalidad al respecto. Pero bueno, continuando con la situación, observamos como Megumi logra descifrar prácticamente todo el plan de Kenyaku, ya que si al darse cuenta de que está enviando soldados no hechiceros a cada una de las colonias, se da cuenta que su intención principal con esto es ofrecerlos como sacrificio para así aprovechar la energía maldita que estos producen al morir, sabiendo que con este tipo de sacrificios lograría acumular la energía maldita suficiente para realizar su asimilación con Tengen, ya que sabemos que este tiene que asimilarse con todo el país, por lo que la cantidad de energía maldita requerida para el plan era enorme, y obviamente las colonias serán las encargadas de otorgarlo en algún momento. De esta forma el mismo Megumi concluye que lo más probable es que haya enviado ejércitos diferentes a cada una de las colonias, sobre todo para asegurar que tenga la energía suficiente en cada una de ellas, dándose cuenta de que al parecer el único que tenía una ligera idea de lo que Kenyaku estaba planeando desde antes era el mismísimo Regi, ya que este le había mencionado que los juegos de la muerte no eran exactamente lo que parecían. Pero bueno de esta manera después de descifrar toda la situación, observamos que Itadori simplemente viste que deben salvarlos a todos. Obviamente Takaba comienza a decir que cómo van a salvar a estos soldados si su objetivo es secuestrarlos y torturarlos, además de hacerles travesuras. De esta manera Megumi responde que si el plan de Kenyaku es obtener la energía maldita de los soldados muertos, lo mejor que pueden hacer para detener este plan es salvar a los soldados, y así evitar que la energía maldita se reúna. Mientras que Takaba simplemente menciona que no entiende nada. De esta forma ante la situación observamos la intervención de Ángel, el cual dice que no tienen que hacerlo, ya que el hecho de salvar a los soldados es completamente inútil, principalmente en las colonias de Tokio 1 y 2, ya que en estas colonias ha habido individuos que se han encargado de asesinar a un enorme número de participantes, siendo específicamente Kashimo y Higuruma. Y debido a que estos dos en cada colonia han hecho una masacre, básicamente estas dos colonias ya tienen suficiente energía para Kenyaku, por lo que independientemente de que salven a los soldados, esto ya no tendrá ningún efecto para evitar los planes de Kenyaku. Ante esta situación la única respuesta de Itadori es ¿y qué con eso? Ya que sí, como sabemos, el objetivo de salvar a los soldados por parte de Itadori, no era para detener el plan de Kenyaku como dijo Megumi, era por el simple hecho de salvar a los demás, demostrándonos una vez más la increíble bondad por parte de nuestro prota. De esta manera observamos que Ángel sigue en negación diciendo que este plan no tiene ningún sentido, además de que no está dispuesto a poner a Hana en riesgo, ya que debido a que tienen una relación simbiótica, si ella está en riesgo, él también está en riesgo, por lo que este plan no tiene ningún sentido. Diciéndole directamente a Itadori que para empezar ni siquiera son compañeros, así que si quieres salvar a estos soldados que lo hagas solo. Después de esto observamos como Itadori dice que no va a aceptar órdenes de nadie y que tampoco confía en ellos, a lo que Kuruzu le dice a Itadori que si eso que le dijo a Ángel también es para ella, molestándola bastante. Pero bueno, mientras esto ocurría, ahora observamos a una maldición, la cual al parecer está pescando otras maldiciones utilizando a un soldado como carnada. La verdad es que sin duda alguna esta escena es bastante turbia. De esta manera observamos como la maldición atrae a otras maldiciones para consumirlas y posteriormente cuando la carnada se le acaba, simplemente toma a otro soldado para realizar el proceso nuevamente. De esta manera observamos el sufrimiento de un soldado, el cual menciona que si estaba preparado para morir, pero en cualquier otro escenario. Es decir, él jamás pensó que terminaría siendo consumido por este tipo de maldiciones. De esta manera ahora sí regresamos con Itadori, al cual claramente Megumi está acompañando, preguntándole si lo que dijo antes era verdad, a lo que Itadori solo responde que quién sabe. En ese momento Megumi dice que no era a Kuruzu, que cuando dijo no confío en ustedes, era simplemente para Ángel y Sukuna, ¿verdad? Aunque Itadori directamente no responde nada de esto. Pero bueno, antes de continuar con la situación, ahora sí regresamos al flashback de Kuruzu, la cual nos dice que todos sabían que no era su madre, pero los niños que lloraban o hacían ruido desaparecían antes de que se dieran cuenta, así que poco a poco ya nadie decía nada, por lo que más tarde se dio cuenta que estuvo en ese lugar durante casi un año. Así es, básicamente Kuruzu fue criada por un año por una maldición, algo bastante extraño. Hasta que nos dice que finalmente siguió a un perro de una cola blanca y esponjosa, el cual como veremos más adelante era el perro de Megumi. Y debido a esta situación observamos que una persona por la calle logró ver a la niña, llamando así a las autoridades para que vinieran a recogerla. De esta manera observamos como Kuruzu se encontraba con el perro de Megumi, aunque posteriormente este lo siguió. De esta manera observamos que Goujo se percató de la niña, aunque parece que a él no le importó tanto ayudarla. Pero sí le dijo a Megumi que podría llegar a ser popular con las chicas, ya que observó como Kuruzu lo estaba mirando. Además de que sí, efectivamente en este momento se hacen canon las viñetas de Goujo como papá Luchón. Siempre supimos que a final de cuentas Goujo fue el encargado de cuidar a Megumi, por lo que estábamos conscientes que este tipo de escenas de Goujo y Megumi niño tenían que ser canon. Y justamente en el manga se nos dan estas espectaculares viñetas. Pero bueno, ahora sí regresando al escenario principal, observamos la aparición de Kuruzu para salvar a un soldado, mostrándonos una clara referencia divina, en donde tanto el humano como Dios extienden su mano, obviamente en esta escena siendo representada por el soldado y Kuruzu. De cualquier forma esta referencia tiene sentido, ya que como recordaremos, Ángel mencionó que en algún momento lo llegaron a llamar Dios, es por eso que su cuna era el caído. Así que las referencias bíblicas habían comenzado desde hace algún tiempo, por lo que esta viñeta no me sorprende para nada, pero la verdad es que sí es bastante particular. Y bueno, regresando ahora sí con Kuruzu, observamos que aquel día en que conoció a Megumi, esta chica decidió que Megumi era el destino, por lo que sabía que se encontraría de nuevo con él algún día, y poco a poco ella podría ser una persona digna de estar a su lado. Es por eso que decidió también ayudar a la gente. La verdad es que es bastante extraño, ya que al parecer con esto se resuelve el pasado de Kuruzu y Megumi, creo que Megumi ni siquiera se percató de que ella estaba ahí, pero por otro lado Kuruzu quedó flechada, diciendo que ese era su destino, y que algún día sería digna de estar a su lado. La verdad es que esta relación es un poco vaga, pero bueno, tiene sentido de alguna forma. De esta manera, ahora sí regresando con Megumi, este le dice a Itadori que si fuera el de siempre, hubiera tomado en cuenta también a Kuruzu, preguntándole qué es lo que pasa con él. A lo que Itadori responde algo totalmente desgarrador, y es que dice que la sola idea de que Kuruzu se una a su bando y se vuelva como una especie de sustituta de Novara le aterra. A lo que Megumi no tiene otra opción que decirle no seas idiota. La verdad es que esta respuesta por parte de Itadori es bastante importante, debido a que número uno, él no quiere reemplazar a Novara bajo ninguna circunstancia, ya que el grupo que habían formado era realmente importante para él. Además de que en este punto también Itadori ya no quiere crear más vínculos con otras personas, debido a que sabe el gran daño que puede provocarles. Es por eso que en este punto no quiere tratar bien a Kuruzu, o no quiere dejar que ella se acerque a él, a pesar de que sabemos que Kuruzu a final de cuentas sí tiene buenas intenciones. Pero el daño en Itadori ya está marcado, y creo que su personalidad tiene mucho sentido. De esta manera, después de la plática de Itadori y Megumi, Itadori acepta que se va a disculpar con ella, y justo en ese momento llega Kuruzu para preguntarle si tienen algo que decirle, declarando que un vínculo se ha formado y Takaba también está aquí. Así es, lo que más sorprende del capítulo es que Takaba finalmente aparece diciendo el último panel del capítulo soy yo. Básicamente este tipo puede romper la cuarta pared, la verdad es que esto jamás había ocurrido. Y es que hay que recordar que Takaba puede hacer prácticamente lo que desees, siempre y cuando para él sea gracioso. Por lo que sabemos que el potencial de su técnica maldita es simplemente increíble, a pesar de que este no pueda comprenderla al 100%. La verdad es que este panel final de Takaba me dejó bastante sorprendido. Pero bueno, hablando de manera general del capítulo, la verdad es que la historia de Kuruzu y Megumi es bastante linda, aunque creí que realmente sería más profunda, ya que a final de cuentas simplemente Kuruzu se enamoró al ver a Megumi sin saber realmente quién era. Por otro lado, la personalidad actual de Itadori me parece bastante interesante, mostrándonos el hecho de que no quiere relacionarse con nadie. Y la verdad ese flashback con Obara es totalmente desgarrador, aunque yo también creo que puede ser una señal de que ella podría regresar en cualquier momento. Así es, yo no pierdo la fe. Pero bueno chicos, de esta manera terminamos el capítulo. La verdad es que las cosas se tienen que poner bastante intensas a partir de aquí. Ya que sí, también algo que quería comentarles es que Jeje acaba de comentar recientemente que supuestamente el manga terminará este año. Por lo que sí, si esto es verdad, nos quedan alrededor de unos cuarenta y tantos capítulos. Por lo que la acción desenfrenada y los combates finales tendrían que comenzar a la de ya, si es que Jeje va a cumplir esta predicción. Pero bueno chicos, ahora sí terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Alan Pérez, Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Shangerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.